La muerte de Tático Enríquez El monarca de la música típica dominicana Tático Enríquez llega desde una fiesta que había amenizado en el Club Castillo del Barrancón, de la Isabela, provincia de Puerto Plata, a su casa que había comprado luego de haberse mudado del sector de Pekín, Santiago, ubicada en la urbanización Las Colinas, a bañarse y cambiarse de ropa. Tático, virtuoso del acordeón, que no descansaba de sus labores artísticas presentándose en todos los rincones del país y del exterior, se alistó vestido de blanco entero y se despidió de su amada esposa Elba Chaljú Mejía, sin imaginarse que sería la última vez que la vería en su vida. Decimos se despidió porque su plan era seguir directo a tocar la segunda fiesta del día hacia la vega, pero para sorpresa de su esposa llegó a su casa a bañarse y cambiarse, pronto Tático sale de su vivienda hacia su carro Ford Granada Placa 39600, que le había comprado al general Graciano de los Santos, para luego tratar de dirigirse hacia Ranchito, Camu, de la vega donde lo esperaban sus músicos para ejecutar una fiesta que se iniciaría a las 8 de la noche. Unos minutos antes invita a un vecino del frente a que le acompañara, el vecino le dijo que no podía, pero luego el vecino se fue a cambiar de ropa para acceder a la invitación. Por cosas del destino ya Tático velozmente había arrancado solo en su vehículo. A unos 10 minutos de haber salido de su vivienda, cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde del día domingo 23 de mayo del año 1976, ocurre el fatal accidente, en la intersección formada por dos vías muy transitadas, la avenida Estrella Sadalá con avenida Atuey de Santiago de los Caballeros. Allí su carro Ford Granada hizo impacto con un Chevrolet Impala 1967, color marrón, conducido por el joven desabollador Fausto Manuel Batista, quien iba acompañado por los jóvenes mecánicos Manuel Antonio Pacheco Lima y Norberto Bisono García. Aunque quedaron heridos de gravedad sobrevivieron los dos últimos y falleció el indicado conductor, que, al igual que Tático, murió de una forma instantánea en el fatídico acto. Se dice que el fallecido conductor Fausto Manuel Batista dejó en orfandad a una niña a la que nunca conoció, ya que al momento de su deceso su esposa estaba con un embarazo de tres meses. Según testigos oculares, la trágica colisión era inevitable debido a que ambos vehículos circulaban una velocidad excesiva. Al instante de acontecer el accidente todas las personas envueltas en el mismo fueron llevadas al hospital José María Cabral y Báez. El lugar de la tragedia se llenó de curiosos, con presencias de policías, muchas luces encendidas y un cerco puesto por las autoridades del momento que no dejaban pasar a nadie a acercarse a los vehículos. La nación entera quedó pasmada con el tristísimo acontecimiento, nadie lo podía creer. La noticia corrió como pólvora e impactó a todo el mundo, murió abruptamente el carismático Tático, con poco tiempo de trayectoria musical e ido a destiempo, con apenas 33 años de nacido, a la misma edad de Cristo. En este mismo orden, todas las emisoras de la República Dominicana interrumpieron sus programaciones regulares para difundir música sacra por la pérdida de uno de sus hijos más querido. Ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y según versiones unos segundos antes de la colisión Tático había rebasado a un camión y luego del rebase se produce el choque fatal, muriendo Tático al instante y quedando incrustado en el volante de su vehículo, por lo que hubo que utilizar herramientas para poderlo sacar. Su automóvil se deslizó hacia la esquina donde hoy funciona el edificio de Infote próximo a la entrada del barrio Camboya, ya que a un lado de la vía queda la entrada al barrio Ciroelito y al otro lado de la vía la entrada a Camboya. Se dice que de sus pertenencias dentro del vehículo iba su acordeón y su revolver. Los autos fueron llevados a un matadero de carros que estaba ubicado en el ensanche román de Santiago, específicamente donde hoy está el palacio de justicia de dicha ciudad. Tático en sus inicios tuvo un motor Yamaha, luego un carro Nissan color gris y su último vehículo fue el lujoso Ford Granada. Tal y como apuntamos, el cuerpo sin vida del astro de la música vernácula fue conducido a la morgue del hospital José María Cabral Ibaez de la ciudad de Santiago, lugar que se abarrotó de cientos de curiosos, de los cuales muchos se fueron en llanto, dentro del lugar se encontraba el propietario de Radio Quisqueyana, Marcos Tulio Cepeda, quien ayudó a vestir el cadáver para ser luego expuesto en la funeraria Blandino U de Santiago. Al día siguiente, lunes 24 de mayo del 1976, una interminable caravana de vehículos acompañan al carro fúnebre para llevar su cadáver a su lar nativo, Mata Bonita de Nahua, allí su madre Chare García le dio el último adiós. Posteriormente en el cementerio municipal de Nahua, provincia María Trinidad Sánchez, se le dio cristiana sepultura en horas de la tarde, con la presencia de personas de todo el país que hasta allí se trasladaron para despedir al más grande merenguero y acordeonista típico de todos los tiempos. El mago del acordeón, con su vozarrón potente y acompasado en interpretaciones de merengues y mangulinas, se fue físicamente, pero su gran legado queda por siempre en todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, porque marcó un antes y un después en nuestra música típica, dotándola de nuevos aires con su singular destreza de tocar y cantar. ¿Qué decir de los temas donde dejó plasmado su talento y enriqueció nuestra música folclórica como las siete pasadas, Don Amado, majando café, la mujer es una flor, desde que la vi me enamoré de ella, la mujer cariñosa, y un largo etcétera murió Domingo García Enríquez, pero no murió Tatico. Tal y como expresa nuestro poeta Manuel del Cabral en su poema Aire durando, hay muertos que van subiendo cuanto su ataúd más baja, Tatico eres inmortal. Viva por siempre Tatico Enríquez. Texto de Rafael Aguilera Abreu 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 ¡Papá! 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 En Ipacón, camin la línea, recogía de San Prano y después de Comatón, domingo por la mañana. Yo te quiero, yo la vía, domingo por la mañana. Yo no sé qué es lo que ella quiere, que es lo que le gusta, que es lo que ella quiere, que es lo que le gusta, que es lo que ella quiere, que es lo que le gusta. Merengueando, merengueando Con Robert DJ Merengueando, merengueando El mejor programa de la TV El mejor programa del folclore dominicano Merengueando, merengueando